Buenas noches, señores y señoras. En primer lugar, quiero felicitar y dar la bienvenida a nuestros colegas que se están incorporando como miembros de la Orden. Y felicitar también a sus familiares. Seguro que este es un logro muy importante que han querido siempre entender como profesionales. Ser contador colegiado y estar actualizado y estar vigente es siempre estar actualizado. Y en esa línea, el colegio tiene varios beneficios que le brinda a sus agremiados. Tenemos charlas gratuitas en convenios con la ciudad, con los registros públicos, con el Ministerio de Trabajo. Tenemos también cursos de capacitación permanente todas las semanas. Podemos verlos en nuestro cronograma de actividades todas las semanas, que les va a llegar a su correo electrónico que han dejado en su ficha. Les va a llegar todo el programa de actividades que el colegio brinda. Tenemos también los talleres de aeróbicos, tenemos un gimnasio donde puedan practicar deporte. Tenemos un sauna los fines de semana. También para los que quieran integrarse a algunos comités de capacitación para validar cursos, también pueden integrarse. Próximamente, en el 20 de septiembre, vamos a estar celebrando nuestro aniversario. Ahí tenemos nuestra fiesta de confraternidad, que es totalmente gratuita para todos ustedes. El beneficio no solamente es para ustedes, también es para sus familiares. Tenemos talleres de manualidades, donde también se pueden incorporar, y muchas facilidades. Todas las actividades las tenemos programadas semana a semana, que les va a llegar a su correo electrónico. Ahora, como ustedes verán, estamos nutriendo un ascensor panorámico, que va a ser beneficioso para todos nosotros. Y así, una serie de actividades que seguro las van a ver en el transcurso, que vayan llegando sus correos semana a semana. Bueno, reitero mi agradecimiento, vamos a hacer un brindis de honor por su integración al Colegio de Contadores. Desearles muchos éxitos, muchas felicidades, y a estar actualizados y a ser buenos profesionales. Salud con todos.